ife 4 sí o no que dijo el ministro de arroyo sobre el nuevo pago el ministro de desarrollo social aseguró que el presidente se comprometió a empezar por los últimos habrá o no un ife 4 de anses hola amigos gracias por estar en otro vídeo del canal si sos nuevo puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha del vídeo así estás siempre informado cada vez que subimos información sobre este y otros temas importantes vamos al desarrollo de esta noticia de ayer el ministro daniel arroyo fuente de consulta asidua en los últimos días volvió a referirse a la posibilidad de la continuidad o fin del bono ife sobre el cuarto pago del ingreso familiar de emergencia el ife 4 aseguró que no está definido aún como viene diciendo en entrevistas anteriores pero hizo hincapié en el compromiso del presidente de acompañar a los que menos tienen el gobierno sigue analizando alternativas para el bono de 10 mil pesos pago de un ife 4 implica una erogación por parte del estado de casi 90 mil millones de pesos tres veces lo que se paga por atp a trabajadores de empresas privadas en un mes por lo que el análisis y la discusión por el mismo sigue latente se pagaron tres ifes son nueve millones de personas no está definido aún pero si está claro el compromiso del presidente de acompañar a los que menos tienen aseguró el ministro en el noticiero de tn el ife está más cerca de despedirse que de continuar pero ante el pedido de los gobernadores por su continuidad el presidente estaría haciendo todos los esfuerzos necesarios para pagar un último bono de 10 mil pesos cerca de fin de año si el ife 4 no se llega a concretar el ministro arroyo aseguró que la asistencia seguirá llegando a los más necesitados volvemos en cualquier momento con más información saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos